En este video resolveremos ejercicios de mínimo común múltiplo. Entonces empezaremos hallando el mínimo común múltiplo de 15 y de 12. Entonces empezaremos viendo si los dos números o uno de ellos tiene mitad. A ver, ¿alguno tiene mitad? Sí, el número 12. Entonces sacamos mitad. Mitad de 15 no tiene, entonces baja el número 15. Mitad de 12 es el número 6. A ver, sigamos, a ver. ¿Alguno tendrá mitad? Sí, el 6. Entonces otra vez sacamos mitad. Mitad de 15 no tiene, entonces sigue siendo 15. Mitad de 6 es 3. Ya está. A ver, ¿alguno tendrá mitad? No, ninguno. ¿Alguno tendrá tercia? Sí, los dos tienen tercia. Entonces sacamos la tercia. Tercia de 15 es 5. Tercia de 3 es 1. Ahora, ¿alguno tendrá tercia? No. Entonces pasamos a la quinta. Porque 5 tiene quinta, ¿verdad? Quinta de 5 es 1. Quinta de 1 es 1. Sigue bajando el 1. Entonces, como ya hemos conseguido que sea 1 y 1 y ya hemos terminado el trabajo, ¿no? ¿Cuál sería entonces el mínimo común múltiplo de 15 y de 12? ¿Cuáles son los números que hemos utilizado? El número 2, el 3 y el 5. Ponemos el 2, por 3, por 5. ¿Cuántas veces hemos utilizado el número 2? Dos veces. Aparece dos veces. Exponente 2. ¿Cuántas veces hemos utilizado el número 3? Una vez nada más. Entonces, se sobreentiende que hay un 1 ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas veces hemos utilizado el número 5? Una vez también. Bien, entonces, se sobreentiende que hay un 1 y lo dejamos ahí. Ahora, vamos a pasar al siguiente ejercicio. A ver, empezamos viendo si tiene mitad. Después, veremos si tiene tercia. Después, si tiene quinta. A ver, ¿tiene mitad? ¿Alguno de ellos tiene mitad? Sí. El número 2 que está acá presente tiene mitad. Entonces, sacamos la mitad a todos los números. A ver, la mitad de 2 es 1. La mitad es 3. 9 no tiene mitad. Entonces, sigue bajando. Ahora, ¿alguno tiene tercia? Sí. Entonces, sacamos la tercia. 1 simplemente baja. Tercia de 3, 1. Tercia de 9, 3. A ver, ¿todavía alguno tendrá tercia? Sí, el número 3 tiene tercia. Entonces, calculamos la tercia. El número 1 simplemente baja. El 1 baja. Y al 3 sí le sacamos su tercia. Resultando 1. Entonces, ya conseguimos que los últimos números sean todos unos. Ahí termina. Ahora vamos a anotar los números que hemos utilizado. Hemos utilizado el número 2 y el número 3. Entonces, ubicamos, a ver, el número 2 y el número 3. Símbolo de multiplicación, el punto. ¿Cuántas veces aparece el número 2? Solamente aparece una vez. Entonces, no le pongo exponente porque se sobreentiende que hay un 1. El número 3, ¿cuántas veces aparece? 3, 2. Entonces, ponemos el número 2. Ya está. De esta forma, hemos obtenido el mínimo común múltiplo en los dos ejemplos. Aquí tenemos dos ejercicios más, al cual les sacaremos a cada uno su mínimo común múltiplo. A ver, empezamos viendo si alguno de estos números tiene mitad. A ver, 5 no tiene, 16 sí tiene. Allá. 21 no tiene. Como el 16 tiene, a ver, vamos a empezar sacando la mitad. Mitad de 5 no tiene. Entonces, baja el mismo número 5. Mitad de 16, él sí tiene. Es 8. Mitad de 21, no tiene. Sigue siendo 21. ¿Alguno de los que quedan ahora tendrá mitad? Sí, el 8. Allá. Entonces, sacamos mínimo común múltiplo 2. A ver, vamos a sacar la mitad de 5. No tiene. Entonces, sigue bajando 5. Mitad de 8, 4. Mitad de 21 no tiene. Sigue bajando. Ahora, ¿alguno de los que quedan tendrá mitad? Sí, ¿verdad? El número 4. Entonces, sacamos la mitad. A ver, la mitad. 5 no tiene mitad, sigue bajando. El 4 sí tiene mitad, el cual es 2. 21 no tiene mitad, entonces sigue bajando como 21. A ver, sigamos con la mitad. ¿Alguno tiene mitad? Sí, el 2. Entonces, sacamos la mitad. Mitad de 5 no tiene, sigue bajando. Mitad de 2 es 1. Mitad de 21 no tiene, sigue bajando. Ahora, ¿alguno tiene mitad? Ya no. ¿Alguno tiene tercia? Sí, el 21 no tiene tercia. Entonces, arrancamos con la tercia. ¿5 tiene tercia? No. Entonces, baja como 5, igualito. Bueno, este ya quedó 1. Ahora sí, tercia de 21, 7. Ahora, ¿qué podemos sacarle? A ver, quinta, porque tercia ya no tiene ninguno. Quinta de 5 es 1. 1 acá baja nomás. 7 no tiene quinta, baja como 7. Ahora, lo único que nos queda es sacarle séptima, ¿no? Séptima de 7 es 1 y bajan los demás 1. Como ya conseguí que los últimos números sean 1, ahí termina. Ahora tengo que ver qué números he utilizado. El número 2, el 3, el 5 y el 7. Acá pongo por 3, por 5, ¿verdad? Por 5 y por 7. Ahora, ¿cuántas veces aparece cada número? El número 2, ¿cuántas veces lo he utilizado? 1, 2, 3, 4 veces. Exponente 4. El número 3, ¿cuántas veces aparece? Tan solo una vez. Entonces, no le pongo exponente, porque así se sobreentiende que acá hay un 1. 5, ¿cuántas veces he utilizado el número 5? Una vez también. El 7, también lo utilicé una sola vez. Entonces, se sobreentiende que hay un 1 acá, ¿sí? No es necesario ponerlo. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Hallaremos el mínimo común múltiplo del 45, del 30, del 60 y del 75. En este ejercicio, igualito, vamos a empezar viendo si alguno tiene mitad. A ver, el 30, vemos que tiene mitad. El 60 también, ¿no? Entonces, empezamos sacando la mitad. Mitad de 45, no tiene. Entonces, lo bajamos igual. Mitad de 30, si tiene, es 15. Mitad de 60, también tiene. Es 30. Mitad de 75, no tiene. Entonces, sigue como 75. Ahora, ¿alguno no va a tener mitad ahora? Sí, el 30. Entonces, otra vez sacamos la mitad. Mitad de 45, no tiene. Entonces, baja. Mitad de 15, no tiene. Entonces, baja igualito. Mitad de 30, así tiene. Es 15. Mitad de 75, no tiene. Entonces, baja igualito. Ahora, a ver, empezamos con la tercia, porque mitad ya nadie tiene. A ver, ¿tercia tiene alguno? Sí, el 15 tiene tercia. Listo. Tercia, entonces. Tercia de 45, 15. Tercia de 15, 5. Tercia de 15, 5. Tercia de 75, es 25. Ahora, ¿alguno más tendrá tercia? Sí, el 15. Entonces, seguimos con la tercia. Tercia de 15, 5. Tercia de 5, no tiene. Sigue bajando igual. También. Y el 25 tampoco no tiene tercia. Por eso, bajan iguales. Ahora, hay quintas por todos lados. Allá. Quinta, entonces. Quinta de 5, 1. Quinta de 5, 1. Quinta de 5, 1. Quinta de 25, 5. 1, 1, 1, 1, 1, 5. A ver, otra vez sacamos quinta, entonces. Quinta de 1, ya no se puede. El 1 sigue bajando. Ya está. Quinta de 5, 1. Entonces, hemos conseguido que los últimos números sean 1. Entonces, ahí termina. Ahora tengo que ver qué números he utilizado. He utilizado el número 2 por, ¿quién más he utilizado? El 3 por, a ver, ¿quién más he utilizado? El 5. Ahora voy a ver cuántos utilicé cada uno. El número 2 lo utilicé dos veces. Entonces, en el exponente pongo el número 2. El número 3 lo utilicé también dos veces. Acá está. Por eso pongo en el exponente también 2. El 5. ¿Cuántas veces utilicé el número 5? Dos veces también. Allá. Entonces, el exponente también pongo 2. Cada número tiene exponente 2 porque ha aparecido aquí dos veces. Y de esta manera hemos encontrado el mínimo común múltiplo de estos dos ejemplos más. Gracias. 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 Gracias.